Aquel en cuyo recuerdo descansa la maldición más famosa de todos los tiempos. Hablamos de Tutankamón. Durante más de 90 años se ha estudiado todo lo que se encontró en la tumba de este faraón egipcio. La daga de hierro, de apariencia asombrosa. Y que despertó el interés, ya que los egipcios en esa época no producían hierro. Especialistas analizaron el metal con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X para determinar su composición química. Y encontraron un alto contenido de níquel y la presencia de cobalto. Algo que los tiene impactados. En la tabla periódica los elementos tienen un tope, 110, 120. Pues este rebasa es una mezcla que no se puede dar en el planeta. Imagínense que para tener esa aleación pura tendríamos que hacerlo en el espacio exterior, ingravidez, no oxígeno. Y tener toda la capacidad laboratorista, realmente hablando, para poderlo hacer. Algunos lo atribuyen al material de meteoritos que cayeron cerca del Mar Rojo. Mientras otros refuerzan la teoría de que la cultura egipcia tenía contacto con extraterrestres y que estos otorgaron la daga a Tutankamón. Esto es producto de ciertas visitas alienígenas, de Centauri, de por ejemplo de Orión, de las Pleiades. Ojo, todas las pirámides y edificaciones corresponden al cinturón de Orión, al Nictán, al Nidán. Y esas estrellas están inclinadas a las tres pirámides, exactamente a las tres marías, a Orión. Y se cree que entonces estos seres antiguos faraones venían de Sirio o de Orión. Los científicos ya lo comprobaron. El material con el que está hecho esta daga no es de este planeta. Pero el cómo llegó a manos del faraón egipcio seguirá siendo un misterio. Yo soy Amanda Alaniz y esto es Al Extremo. ¡Altrema! ¡Altrema! ¡Altrema!